Les saluda Joana Alvarado de Apicola Joyce, hoy nos encontramos en el apiario aquí en Atenas y vamos a hacer diferentes técnicas y quiero que ustedes aprendan para alguien que está comenzando lo que vamos a hacer hoy es muy muy importante, Sergio González y yo vamos a empezar a documentar lo que va a ocurrir el día de hoy, así que acompáñenos a ver el siguiente video. ¡Gracias! Así vamos a empezar a formar el núcleo Otro no se dice, porque ahora está frío hay que aplicarles un poquito más de humo porque el tiempo está como yo y yo Crías selladas Un poquito entonces aquí lo que le vamos a poner para sustituir para que sigan construyendo son panales ya construidos no le vamos a poner láminas con cera limpia sino ya panales construidos esto facilita que lo llenen más rápido y acá dos panales con cría sellada y cría abierta para empezar a hacer el núcleo vamos a poner las reinas esos son alveolos pero me falta hay que tener cuidado siempre nos encontramos bichitos como pueden aparecer esta clase de bichitos aparecen alacranes definitivamente yo aparte de los guantes para las picaduras los utilizo mucho para porque uno nunca sabe que sorpresa se puede encontrar por acá tenemos que apurarle porque aunque vinimos bien temprano empezó a llover un poquito de humo si un poquito porque esta va a ocupar humo por los 10 de la mañana recordemos que estamos sacando de las dos colmenas para hacer el núcleo para hacer el núcleo que vamos a poner solamente marcos con cría sellada y abierta la que lleva reserva de miel dos con cría estamos utilizando panales ya construidos para reponer lo que se vaya quitando de acá es la manera más rápida para poder hacer núcleos y dejar la colmena que crezca ya está listo entonces tres panales dos con cría y uno con reserva de miel cuando el núcleo está comenzando mejor reducir la piquera porque se vuelve más vulnerable a cualquier roedor cualquier pillaje hormigas cualquier tipo de plaga entonces dejarle la entrada para que ellas se defiendan que no le sacamos no le sacamos nada eso está fuerte vea ya vea ya como llevan esto vea nada más ponga cuidado que es lo que le se lo dejé lleno vio y ya van con la pilarca lo vemos pues hace como cuándo fue más o menos como una una hora no tiene reserva de miel que le crías allá ya Ya hemos alimentado Casi todas las núcleos y colmenas Que están por acá Este núcleo lleva dos marcos con cría sellada y reserva Y le mete la reinita Y en cuánto tiempo esto empieza a desarrollarse Lo que hago es que le meto los refuerzos con un panal Con cría por la fe Pero cuando ya la reina se ponía Aquí no tiene cría abierta Solo cría sellada Venga para acá Esto es un enjambre Y hay que darle con toda la fuerza Listo Vean Qué guapura ¿Cuál en rojo? ¿Cuál en rojo? Ya le puse la celda Entonces esa colmenita silvestre que llegó la hicimos desaparecer Es que lo que tiene es aurera pone ahora Entonces para perder la aurera Y aprovecharla Nada más que ya le puse una colmena con reina Entonces si llega alguna aurera no la deja meterse Y aquí estoy aprovechando la abeja De la colmena con reina Que está acostumbrada a tener A tener reina Entonces Entonces lo que hago es un cambio de abeja Entonces aquí se va a empezar un núcleo de cero Debido al clima No pudimos terminar Hacer todo con la paciencia que habíamos prometido Que íbamos a hacer Para que ustedes pudieran ver bien los panales Y todo el proceso En realidad lo que veníamos Que ni yo sabía mucho que veníamos Era realmente hacer divisiones También en parte de mis colmenas Allá están creciendo bastante El cambio de lugar y todo eso Y el incentivo de alimentación que le hemos metido Pues ya es otro panorama el que logramos ver De todas las que yo tenía Eran seis Ahora me quedaban tres Y un núcleo Ahora ya tenemos tres y dos núcleos Entonces ya estamos trabajando en eso Y don Sergio nos va a explicar un poquito De que fue lo que se hizo ya de manera más profesional Porque yo ni yo sabía lo que veníamos Bueno en realidad Lo que veníamos a hacer Era algo Que hubo que cambiar lo de camino Lo que tuvimos que hacer fue Este Hacer unos núcleos De unas colmenas Porque Habían unos núcleos sin reina Entonces veníamos a ponerle celda Y teníamos que Ir a otro apiario a hacer otra cosa Pero como se puso a llover Entonces lo que hicimos fue Este De cuatro De tres núcleos que estaban fuertes Sacamos un núcleo Y Y entonces Eso fue lo que hicimos Por el asunto de la lluvia Y algunas colmenas Este No tenemos colmenas Fuertes aquí Solo una Para producir zánganos Y entonces lo que hicimos fue Este Alimentar bien alimentado Y colocamos las celdas Pero es más complicado Por el tiempo Porque La colmena se enfría Ya se irrita más Y se pone Y se pone más agresiva Pero prácticamente Eso fue lo que hicimos Pero prácticamente Eso fue lo que hicimos Esto ha sido todo por hoy Espero que le haya servido La información que le brindamos No olvide suscribirse a nuestro canal Y activar la campanita Para que obtenga notificaciones De nuestras nuevas entregas Además Vamos a dejar el contacto En nuestro whatsapp Para que usted se comunique Con nosotros Si desea trajes Y equipos para apicultura Gracias 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 Gracias